Para que recibamos puntas a esta persona que ha sido el pilar de la televisión dominicana y valga, el pilar de la televisión dominicana porque ese es el nombre de su esposa también. 44 años de carrera ininterrumpida en la televisión, haciéndonos reír, haciéndonos llorar y siendo una de las voces más sensibles a través de la cual se han resuelto muchísimos problemas de todo tipo y se han salvado muchas vidas. Vamos a recibir aquí en este escenario al gran Red de Argo. Qué bueno, qué bueno que nos encontramos aquí, en este bellísimo teatro. Vamos a estar juntos en directo, eso es importado. Hace muchos años que teníamos ese deseo de poder, ¿esto es automático o hay una gente que lo muere? Bueno, pero si usted mueve más alto, de automático me jodí, no mueve más. Pero si es, me voy a tener que quedar aquí. No, no, porque aquí todo es automático, aquí es un problema de nuestro mundo. Ahora viene unos sanitarios que son peligrosísimos. Y en el aeropuerto de Washington hay unos sanitarios nuevos, terribles. No me equivoqué, me decían uno de ustedes, ¿verdad? Lleno de botones, tenía uno que decía A.T.R. Y salió un cancho para abajo de un bajador de material. Cuando pregunté me dijeron, ¿eso quiere decir automatic tampa con mover? Oficialmente tenemos ya Televisión Dominicana en sus hogares, a través de Dish Network. Qué bueno poder comunicarse directamente con ustedes y ustedes con nosotros. Tenemos un bloque bellísimo. Se ha hecho una selección muy miliciosa, muy detallada, con muchos criterios.